... Bueno, como decía, esto es novedoso, es la primera ponencia juntas en un congreso de AUCE y ¿qué os vamos a decir a trabajadora social y la psicóloga de estos temas? Pues que al final son tanto más importantes que el resto en nuestro día a día. Bueno, creo que desde luego como trabajadora social el punto más importante de mi trabajo y sobre todo en un tema como este con las enfermedades poco frecuentes es la acogida, pero no es un trabajo exclusivo mío, realmente Tamara por supuesto como psicóloga también hace esta parte tan sumamente importante. Siempre es nuestro primer paso y es verdad que nos vamos a explicar grandes cosas sobre esto porque depende mucho también de quién llega, cómo llega, cuándo ha llegado, cuándo ha recibido la noticia. Pero lo que nosotros queremos deciros desde siempre y creo que nos lo habéis oído decir mil veces es que estamos aquí para vosotras. Muchas veces nos decís es que nos quiero molestar, pues es que estamos para eso, para que nos molestéis. Quien me conoce y nos conoce, yo siempre me presento como hola, no sé si te gustan los abrazos, pero yo soy la de los abrazos de OSA y eso que parece una tontería pues realmente engancha, el fin de la acogida ya no es solo que no os sintáis solos, que sepáis que la osteogénesis no es algo tan raro, es que hay personas que estamos aquí para acompañaros en todo ese proceso. Entonces vamos a hacer algo que es darnos un abrazo de oso, todos, los que estamos aquí y los que están en sus casas y si no tienen a nadie al lado que agarren al gato, al florero o a quien quieran, se pongan de pie y os dais un abrazo con el que tenéis al lado. Vale, bueno, creo que ya más de uno de los ponentes habrá hablado de este tema, pero no desde el aspecto que a nosotros nos toca. El diagnóstico, ese temido diagnóstico, cuando nos dicen, hola, tienes osteogénesis imperfecta y todos, ¿qué? ¿osteo qué? Ese proceso hasta el diagnóstico es complicado, de hecho todos sabéis que hay mucha gente que hoy día como tal no está diagnosticada porque además todos esperáis que el diagnóstico sea genético y la genética ya sabemos que a veces no es tan sencillo. El diagnóstico, como han dicho las pediatras, normalmente es clínico, ¿vale? Pero es que yo no sé, todavía no sé seguro si tengo hoy, no, sí, tienes osteogénesis imperfecta, aunque todavía no sepamos cuál es el gen que ha mutado, ¿vale? Ese proceso en el que llegáis de desconocimiento de esto que es, qué va a pasar, hasta dónde, esto se me va a pasar, lo tengo solo en una pierna, todas estas cosas que nos llegáis a decir a veces, pues nosotras recogemos todo eso como podemos desde el punto en el que os encontráis e intentamos facilitaros ese momento, ¿no? Desde los abrazos de oso, desde ofreceros la información, ¿qué pasa en ese momento? Todos nos lanzamos al internet, ¿no? Hoy día tenemos esa fuente de información que a veces no es tan buena y nos vamos al doctor Google, que nosotras siempre según entráis por la puerta o por teléfono o por WhatsApp o por Facebook o por señales de humo os decimos, no, doctor Google no, para nada, hablar con nosotros o con alguien que sepa algo, que nosotras creemos que sabemos algo, poquito, ¿vale? En doctor Google tú buscas osteogénesis imperfecta y, bueno, esas imágenes que no vais a ver porque se ven muy chiquititas, la de la primera imagen de allá, eso es buscando osteogénesis imperfecta. Las imágenes que os encontráis normalmente cuando hacéis eso son imágenes muy impactantes, impactantes, lo he dicho mal, pero bueno, da igual, me entendéis, ¿no? Que os impactan mucho y que normalmente no tienen nada que ver con vuestra realidad como afectados ni con vuestra realidad como familiares. Y si buscáis en la imagen que aparece en la foto del móvil, huesos de cristal, pues todavía lo arreglamos más, ¿no? La realidad de cada uno es muy diferente, con lo cual yo siempre digo que no hay tipo 1, ni 3, ni 4, ni 27, hay tipo Maricruz, tipo Puri, tipo Pepi, tipo María, tipo lo que sea. Y esa es la osteogénesis. Pero no solo a nivel clínico, sino vuestra realidad social, familiar, en el momento en el que os ha llegado ese diagnóstico, afecta a vuestro día a día mucho más de lo que a veces os creéis. Os preocupáis inicialmente, lógicamente, del tema, vamos a decir, médico, y luego hay otros aspectos que pasan de largo. Espera, espera, que se me ha olvidado una cosa. Pero en ese internet sí que hay fuentes fiables de información. Ahí nos hemos puesto algunos ejemplos, pues aparte de estar AUCE, Fundación AUCE, AMOI, que son las tres entidades de osteogénesis imperfecta que hay en España, pues está la OIFE, la Federación Europea, Orfanet, FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, también nos puede orientar, o el ORVIS, hay sitios, pero hay que saber buscarlos y saber consultarnos dónde buscar. Bueno, ya sabemos que tenemos osteogénesis imperfecta. Puede ser que acabo de tener un bebé y me lo acaban de diagnosticar, que tenga 30 años y por fin haya llegado al diagnóstico, o situaciones muy diversas. Entonces, ¿qué me cuentan? ¿Quién me ha contado esto? Un profesional sanitario, ¿verdad? El profesional sanitario está atendiendo a todo lo biológico, me está diciendo este gen, con suerte, si me ha dicho este gen porque me han hecho un estudio genético, si he tenido esa suerte, me está hablando de tratamiento farmacológico, si es que tengo esa posibilidad, me está hablando de otra serie de tratamientos que van muy a lo biológico. ¿Y qué pasa con lo psicosocial? ¿Qué pasa con la otra parte, con lo que venimos a trasladaros hoy? Pues que plantearíamos que sería como un iceberg, esta sería un poco nuestra idea, de más gente en la literatura. Lo biológico es esa parte que se ve, que es grande, el iceberg es grande. Cuando en el Titanic vieron ahí ese trozo de hielo, cuando lo tenían encima, dijeron, ¡Ostras, esto es enorme! Pero lo que había debajo, nadie lo sabía. Eso era inmenso. Hizo que hubiera un hundimiento, ¿verdad? Pues esto es algo que nos puede pasar, cuando de pronto yo ya veo todo lo que tengo que afrontar, todo lo que hay ahí debajo, que voy a tener que ir explorando, que además lo quiero hacer al principio todo corriendo, porque ¡Ostras, venga, ya tengo esta etiqueta! ¿Me consigo sobreponer a la situación? Al principio no me lo creo, sí, tal, bueno, lloro, me enfado, ¿vale? Muchas reacciones emocionales. Después de todo eso, ¡Venga, quiero resolver! ¡Vamos a ver! Pero esto es una carrera de fondo. Son ideas que reflejamos muchas veces. Y ahí abajo, pues está todo, está todo lo que me afecta a mí como persona, lo que me afecta a las relaciones con el resto de personas, con mi familia, con mi pareja, con mis amistades, con el resto del mundo, en el entorno laboral, en el educativo, incluso en el entorno sanitario, que además de la parte biológica, ¿no? Hay trámites que hacer, llego a un hospital que es enorme, me dicen, me dan unos papeles después de la consulta, y yo me voy con eso y digo, ¿qué? Ah, que tenía que poner aquí una pegatina para llevar a las citaciones, y en citaciones, ¿qué? ¿Dónde está eso? De verdad, ¿no? Pues todo eso también está ahí debajo. Y evidentemente lo económico. Este tema rasca el bolsillo, también, ¿no? Nos ponen en esa dificultad. Hemos intentado agruparlas en estas áreas, aunque muchas están interrelacionadas, ¿vale? Entonces, ahora, después, seguiremos comentando. Bueno, esta es otra cosa bastante recurrente en mis intervenciones. Es verdad que aquí la trabajadora social, porque parece que en la psicóloga todo el mundo sabe lo que puede hacer o no. Que, ojo, que a veces también hay que explicarlo. Pero los trabajadores sociales, ¿verdad, compi? Pues, ¿y estos qué hacen? Pues nosotros trabajamos principalmente en ese punto de intersección entre el que la persona se relaciona con su entorno. No solo gestionamos prestaciones o informamos de ayudas, eso es lo que normalmente se sabe, pero trabajamos con vosotros en ese punto de intersección en vuestra relación con el entorno. Esta foto, que es bastante gráfica, ¿vale? Yo siempre me decíais, es que cuando hablamos con vosotras o vosotros, hemos visto la primera luz al final del túnel, alguien que no me dice, hostia, ¿qué? ¿No? Y yo siempre os respondo lo mismo. Bueno, y Tamara también. La primera luz al final del túnel no la veis cuando topáis con AUCE, con fundación o con alguien que sabe de qué os habla, ¿no? Ahí respiráis hondo por primera vez. Decís, ¡ay, qué bien! Pero realmente la primera luz al final del túnel la veis cuando encontráis a otra persona, que yo muchas veces digo familia, si no es verdad, no son familias, a otra persona que está o ha estado en la misma situación que vosotros. También os decimos muchas veces que eso os hace mucho bien, a veces también os hace un poquito de pupa, y ahí nos sale la vena un poco rota en Meyer de recordaros cosas, pero realmente esa es la primera luz al final del túnel, que es otra persona que está pasando o ha pasado por lo mismo que habéis vivido vosotros. Vamos a ir con algunas ideas claves de las que trabajamos, mi compañera y yo, e intentamos hacerlo desde todo el equipo técnico, tanto de la asociación como yo creo que de la fundación también, que nos habréis oído decir muchísimas veces, os voy a decir así un poquillo rapidito, que si no, no vamos a llegar. Ya le hemos venido diciendo, cada caso es único, cada persona es única, hay muchísima diversidad, ninguna somos, tenemos una doble ni un clon, entonces vamos a centrarnos en eso. A lo mejor lo que a mí me fue bien, yo se lo estoy contando a otra persona como si fuera la panacea y diciéndole que lo haga o regañándole porque otra cosa no la está haciendo correctamente y me estoy confundiendo. Entonces tengamos cierta prudencia, compartamos desde el yo, desde esta es mi experiencia y esto es lo que me ha ayudado y remitamos siempre a profesionales de referencia, especialistas, a personas que de verdad puedan tener un conocimiento más amplio. Entonces entrémonos en eso. Incluso yo puedo tener esto de genes imperfecta y que mi hija también la tenga y yo lo he vivido de una manera y mi hija lo va a vivir de otra. Y yo he podido tener 50 fracturas y mi hija dos. Entonces la situación va a ser muy distinta. Entonces recordemos esto. La culpa es de la patología. Esto no es decir, ¡ala! La culpa es de la patología. La oí, hasta luego. Adiós hoy. Venga. No. Esto tiene que ver con las situaciones de lesión. Bien. Yo no quiero hacer daño a mi hijo. No quiero causar una fractura. Evidentemente. Pero quiero que tenga una vida plena. Lo habéis estado escuchando esta mañana, ¿no? Han estado comentando mucho al respecto. Entonces, si la lesión llega, la culpa es de las teógenes imperfectas, que mis huesos no tienen calidad, que tienen un hueso sano. Entonces esto puede suceder. Bien. ¿Qué puedo hacer yo? Venga, voy a ponerme a hacer ejercicio físico. Si no tengo seguimiento médico, voy a embarcarme en ese proceso que el mundo adulto lo tenéis un poquito complicado de reconocer, en el que nos presten atención encontrar a profesionales que de verdad nos puedan seguir. Pero la culpa no es mía de que me haya roto la pierna. Es que cuando salí había llovido. Y claro, el suelo estaba mojado. Y yo pues me caí y me fracturé. No tendría que haber salido. Cada vez que llueva voy a quedarme en casa. Ostras, pues en el norte de España vamos chungos, ¿eh? Bien. Entonces, bueno, va por ahí. Va un poco por esa parte. El centro de mi vida no es la osteogenesis imperfecta. Es lo que intentamos este fin de semana. El centro de la vida es la osteogenesis imperfecta. Pero ya habéis visto, ya lo visteis anoche, hasta la una y media de la mañana, que de hoy hablamos poco. Entonces, tampoco es el centro. Queremos que esto sea una característica más. Algo con lo que yo puedo convivir y todo lo que yo puedo hacer. Personas de instinto de enfermedad. No, yo no soy la osteogenesis imperfecta y no. Hola, soy Tamara, tengo osteogenesis imperfecta tipo 1. No, hola, soy Tamara, punto. ¿No? Pues son cosas diferentes. Vamos a trabajar en el día de hoy para lograr tener un mañana de calidad. Esto es algo que últimamente digo bastante. Es una carrera de fondo, insisto. La osteogenesis imperfecta a día de hoy es una enfermedad crónica. Bueno, pues ha venido para quedarse de momento. Se está haciendo todo lo posible porque se vaya. Porque consigamos que eso deje de ser así. La investigación es un pilar imprescindible en esto. Pero vamos a trabajar en el hoy. A lo mejor yo hoy me siento súper bien y creo que no tengo que hacer nada. Y no voy al médico porque, total, pues yo estoy fenomenal. Pues quizás deberíamos tener ese seguimiento, esas consultas periódicas, para garantizar que mañana yo siga estando así de bien. Porque puede que haya cosas que estén en nuestra mano ahora para cuidarnos, ¿no? En lo biológico también y en lo psicosocial para garantizar que mañana no tengan esos lastres que me he dejado por el camino. Porque, total, como yo estaba bien, yo he estado exigiendo lo mismo que el resto. Yo he estado currando 40 horas, a todo currar, venga, quedándome más horas, no pasa nada. Voy a esto, a esto, a otro, llego a todo, a todo, a todo. Y de pronto es que estoy súper cansada y ya no doy lo que daba antes. Nos pasa a todas las personas, ¿no? Pues si además tengo una patología de base, a lo mejor tengo que empezar a trabajar mi regulación de tiempos, mis ritmos. No puedo exigirme lo mismo y no pasa nada. Y es encontrar ese equilibrio conmigo misma. Cuanto antes empecemos a trabajar en eso, más fácil. Será nuestro presente y nuestro futuro. Y, bueno, identificar lo urgente, las prisas a veces dificultan. Bien, si me rompo la pierna, quizás lo que tenga que pasar no es que me... Si me rompo la pierna, estoy tirada en el suelo, si me quiero ir corriendo al hospital y me intento levantarme corriendo, ¿qué pasa? O sea, malo, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a intentar mantener la serenidad dentro de lo que se pueda. Aguardar un poquito y respirar. Evaluar la situación y tomar decisiones. A lo mejor lo más conveniente no es montar en el coche a mi hijo y hacerme 500 kilómetros hasta el hospital de Getafe sin haber hablado con nadie o volverme loquísima porque, ¡ay, Dios mío! Bueno, vamos a hablar de la situación. ¿Qué es lo que ha sucedido? Vale, bien. Igual, a lo mejor no tengo que ir a 420 terapias ni siete días a la semana de fisioterapia y estoy hasta aquí. Bueno, es que esto es un proceso. Esa es la idea a recordar. Os recuerdo que hemos estado viendo el iceberg, ¿vale? Estas eran las áreas temáticas que habíamos más o menos conseguido estructurar y llegamos aquí un poco a ciegas, ¿no? Entonces, ¿en qué cosas os podemos ayudar? Os vamos a intentar dar algunos ejemplos que ya muchas conoceréis, pero bueno, cualquier cosa después nos podéis contactar. La idea es que tengáis un poquito más de amplitud de miras de las cosas que os podemos ofrecer, tanto a nosotras como el resto de compis del servicio. En lo personal, algo imprescindible. Yo soy la protagonista de esto. El foco está en mí. Esto es para mí. Entonces, yo soy la que decido qué sentido tiene que yo tenga 40 años y vaya a consulta con mis padres y todavía sean mis padres los que sepan lo que me ha pasado en la vida. Quizás ya es hora de que me lo aprenda. Esto conviene que sea desde peques, poco a poco, ¿no? Ir conociendo qué es lo que me pasa, que nos sentemos con un profesional sanitario que muchas veces se dirigen directamente a la persona con osteogenesis imperfecta, pero yo corriendo voy a contestar. Pues me mordo la lengua y me aguanto. Y si tengo que esperar dos minutos más en la consulta, pues me espero. Es cuestión de paciencia, pero esto os aseguro que después se recogen muy buenos frutos. Es mi responsabilidad. He de mantener un rol activo. O sea, depende de mí. Esta es mi vida. No es la de otra persona. No van a venir a viviérnosla. Mi familia me puede acompañar en el proceso. A lo mejor en un momento dado me marca la guía y está ahí, ¿no? Muy al pie del cañón. Pero la idea es que nos vayamos separando y que vayamos soltando y que además así seamos conscientes de que somos capaces de hacerlo. Porque si no nos dan a probar, pues siempre va a haber alguien que nos quite el peligro. Entonces, bueno, pues voy alocada o pues creo que no soy capaz de hacerlo y que directamente ni me lo planteo. Y en esto también os quería remarcar que muchas veces las profesionales sanitarias no tienen idea de lo que es la osteogenesis imperfecta. O la tienen, pero no saben tanto como podéis tener vosotras acceso. También tenemos que ayudarles. O sea, tienen muchísimo trabajo. Ya lo sabéis, van sobrecargadas. Los que están aquí, pues mira, se vienen todo el fin de semana. Tengo la marinera. Bien. Pero tengamos un poco de paciencia en ese sentido, ¿no? Tenemos que conseguir ganar alianzas para que seamos más y juntas sumemos. Sobre todo esto, ¿qué sería ideal? Tener mi propia información clínica. Conseguir tener un dossier, tener, no sé, un día sentarme y decir, ostras, pues voy a intentar hacer yo un poco un recorrido de qué han sido las cosas que me han ido pasando. ¿Vale? En esto podemos ver un ejemplo. Bueno, esto lo ha hecho el Hospital Signers de Canadá. Es una herramienta de transición de los jóvenes a la vida adulta. Esto es un ejemplo. ¿Vale? Que lo que hacen es recoger pues un montón de esas cositas que les han ido pasando. Todo esto, de verdad, me escribís y os lo paso la presentación entera, ¿vale? Si es necesario. Entonces, pues eso es un ejemplo de como un diario de saber qué es lo que me ha sucedido. Y entonces también puedo acompañar a mi hijo o a mi hija en ese proceso de vamos a ir enterándonos. Cada cual a su nivel. Pero vamos a intentar hacernos cargo. No, te ha sido para... El seguimiento médico que os he dicho, que esto va sobre todo por el mundo adulto o ha estado hablando la doctora Sagastizaba de ese proceso de transición. Entonces, ¿qué pasa? Que dejamos de estar aquí con nuestra pediatra y ya me olvido, ¿no? No, no, no. No, para nada. Este camino ahora llega sola. Digo, mundo adulto, venga, de sopetón, vamos a ver qué pasa. Pues tendremos que hacernos cargo. Que mi reumatóloga me quiere dar de baja, o sea, me quiere dar el alta, perdón, el alta médica. Tengo una enfermedad crónica. A lo mejor tengo que recordárselo. Quizás estaría bien que yo viniera una vez al año, no lo sé, me hiciera unas pruebas. Me suena esto de la densidad de pediatría ósea, yo me lo he estado haciendo, me hacen análisis de sangre y me piden lo de la vitamina D, no sé, quizás sea importante. Que no damos con ese profesional que quiere, pues vamos a intentar buscar otro. En todo esto, en ese proceso, os podemos apoyar, pero es importante, de verdad, que se haga ahora, no que se espere dentro de 10 años para hacerlo. Tener contacto con otras personas con osteogenesis imperfecta, que veremos más adelante. Entrenarse en habilidades y estrategias de manejo, del dolor, de las emociones, de aprender a caer, a asistir a un taller de cuando Miguel hace un taller de aprender a caer. Todas esas cosas son pequeñas herramientas que ayudan. En cuanto al ocio y el tiempo libre. Ejercicio físico, ponerme fuerte de cita, es el lema aquí de la Secretaría de la Asociación, ¿no? Pues llamáis a Miguel, le mandáis un WhatsApp, le escribís un email, hola, es que estoy intentando hacer cosas, tal, no sé. Miguel se graba vídeos a sí mismo, se busca, lo graba con nosotras, hace lo que sea para intentar encontrar algo, porque a lo mejor un ejercicio que tú crees que no va a servir para nada, puedes hacer todos los días cinco minutitos y eso es estar trabajando en ti, en cuidarte. Buscar deporte adaptado, igual, ¿vale? Que también hay cosas que se pueden llegar a hacer. Desarrollar las aficiones, el arte, el teatro, la música, aquí tenemos músicos, habéis visto que Alex se ha dedicado a la fotografía, que se fue a Río de Janeiro, pues gracias a eso, se fue a los juegos, pues todo eso así. Para viajar, ¿qué hacemos? Pues la tarjeta sanitaria europea, hola, gracias, por favor, esto para hoy y no oís también, pues nos la sacamos, es gratis, se pide por internet. El consultar, me quiero ir a, no sé, yo qué sé, no tengo ni idea, a Polonia y bueno, pues no sé, yo no sé si habrá gente ahí, si habrá especialistas, si no, lo primero que puedo hacer es escribirnos a nosotros o también, igual, está aquí María Barbero, voluntaria internacional. Bueno, pues también hay veces que puede resolver dudas. Quiero ver si hay entidades que trabajen en esos países. También me puedo ir a la UIFE, a la organización europea y tiene una página web en la que hay un apartado que ofrece todas esas entidades. Me quiero ir, oye, me voy a ir a Chile y allí, si me pasa algo y habrá alguien, me da curiosidad conocer a alguien, no. Yo estuve en Sudáfrica y quedé con la asociación sudafricana de estos géneros imperfectos y estuve ahí con gente. O sea, son cosas que se pueden dar. Entonces, pues bueno, igual facilitar vehículos adaptados, el pasaporte de la UIFE, que esto también está en su web, es como un pasaporte, tamaño pasaporte, que habla de la enfermedad en distintos idiomas con cuestiones clave de cómo actuar. Esto, Julia, viene a ella, si los queréis físicos, pues os ponéis en contacto con ella y después me mata. No, suena mal. Pero online también está descargable. Es un documento que tú puedes llevar. Igual hay asistencia, descuentos en distintas empresas. En lo relacional, pues la comunidad de osteogenes imperfecta, pues ya estamos aquí, ¿no? Pues un poco todo eso. La comunidad es virtual también. Hoy nos siguen, nos estáis siguiendo desde un montón de sitios del mundo. Entonces, bueno, pues eso también ayuda. Tener ahí un poquito, un lugar al que acudir. Por favor, preguntas, dudas, clínicas, hacérnoslas llegar a las entidades. No las vertamos ahí a la ver, porque nos dan a veces soluciones que no son las mejores. Aunque María Barbero en los grupos del Facebook ahí da bien de caña y reubica, ¿no? Pero, bueno, pues os animo a que lo hagáis a través de nosotras. Hay grupos de Facebook, como he dicho, de WhatsApp. Esto, pues aquí hay una señal de alarma que va en este sentido. No nos van a resolver todo, pero a lo mejor en el grupo que hay de WhatsApp de PapiSoy me dicen, pues mira, yo la sillita del coche que me compré es esta y me va súper bien para sacar, meter, vale, pues son esas cuestiones prácticas que van fenomenal. O, pues en otros grupos de compartir como estoy y que sea al final un grupo de apoyo de alguna manera. Ay, no están, yo creo. Bueno, los embajadores hoy es una familia, Elena, cuando recién el diagnóstico, ese momento es como le cuento a la gente, ¿no? O voy a tener una cirugía y tengo a toda mi familia pendiente. Ostras, que me estoy agobiando. Pues ellos nombraron a dos personas de su familia a quienes comunicaba la información y solo tenían que comunicarse con ellos. El resto no estaba todo el día encima. Entonces no tenían esa presión también, ¿no? Extra, que a veces queremos que ayudamos o a veces también como cosa y dices, no quiero molestar, pero si se focaliza, se localiza, ¿no? Todo en dos personas pues también puede ser de ayuda. Trabajar el equilibrio entre sobreproducción y permisividad o negligencia, esto no es ni blanco ni negro, hay que encontrar ese equilibrio y os ayudamos en ese proceso. Igual, estrategias de manejo, respetar los ritmos, que cada persona tenemos uno diferente, participar en actividades, encuentros, de asociación y fundación hacemos mogollón de cosas. Entonces, pues también os animamos en ese sentido a seguir por ahí. En lo educativo, creo que sí. Premisa básica, bueno, y en general, en todo, sentido común, en mayúsculas, cuando vamos a los centros educativos, de verdad, esto lo repetimos muchas veces, cuando usamos el sentido común y vamos a lo básico, suele ser más sencillo que de otra manera. Bueno, ofrecemos herramientas profesionales, tanto desde la asociación como es la fundación, también no van a los centros educativos y ofrecen información allí, pero también lo hacemos vía telefónica y online, se ponen en contacto con los otros equipos de orientación y de valoración de discapacidad, incluso, o sea, desde muchos ámbitos. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer? Tenemos un protocolo de actuación ante fracturas, que eso, todos los socios tenéis, os lo enviamos a casa plastificado, eso pues lo pueden poner ahí. Se puede trabajar en un plan de emergencias personalizados, os podemos dar ejemplos, enseñaros cómo trabajar eso, llegar a acuerdos con el centro educativo, ¿vale? Pues eso, ¿qué herramientas podéis utilizar allí? Sí, sí. Bueno, en el ámbito laboral, tanto como afectados como familiares de afectados, todos sabemos que nos afecta muchas veces la osteociencia imperfecta, porque, pues eso, en lo que hablábamos antes, todas las visitas al hospital, todas las lesiones, todos los seguimientos médicos, todo eso, hace que se desmorone mi estructura familiar y laboral y tengamos muchas veces problemas con este tema, ¿no? Pero bueno, también saber, pues que tenéis opción, los detalles no os lo vamos a contar, porque además tenemos que ir cortando, pero que hay opciones de reducción de jornada, hay, pues temas de incapacidad laboral, de varios tipos, hay incluso la jubilación anticipada, las adaptaciones al puesto de trabajo, también nosotros, no solo esta información, igual como en todos los ámbitos, no solo para vosotros, o sea, cualquiera, estamos abiertos a que, mira, como si nos llaman de la empresa para decir, oye, ¿qué hago? o ¿cómo es la mejor manera de facilitar el acceso laboral a esta persona? Los beneficios fiscales para la empresa, que todos conocemos cuando se contratan a las personas que tienen discapacidad, hay plazas para personas con discapacidad, programas itinerarios laborales, eso os lo contarán fenomenal nuestros compañeros de fundación que tienen un proyecto específico sobre el tema, ¿vale? Y también hay bolsas de trabajo, ahí está COCENFE, FAMA, FAMA, pero FAMA es COCENFE de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero en todas las comunidades autónomas hay un organismo y tienen servicios de empleo, de orientación y de todo este tema. En cuanto a lo económico-social que hablábamos antes, en el bolsillo nosotros tenemos la fortuna en la osteogénesis que lo que es el tratamiento médico en sí no nos supone ningún coste, pero sí nos suponen los desplazamientos y el dejar o no de trabajar, también, que a veces uno tiene que dejar de trabajar para cuidar a un peque, que eso, desde mi punto de vista de trabajadora social sería trabajable, pero bueno, entiendo todas las situaciones y hay veces que tiene que ser así. El certificado de discapacidad, por favor, yo como trabajadora social también lo he dicho muchas veces que a lo mejor algún caso de osteogénesis imperfecta yo como tal no le daría una discapacidad X, ¿vale? Pero vivimos en un país en el que el sistema está montado como está y muchos recursos que sí os pueden hacer falta dependen de tener ese certificado de discapacidad. Entonces, pasad todos por la valoración. Si tenéis cualquier problema también me lo comentáis. Cuando los bebés son muy bebés a veces pues dicen es que siendo tan pequeño no puedo valorar qué dificultades va a tener, ¿no? Pero bueno, eso todo lo consultamos y nosotros a veces, muchas veces os hacemos informes para que aportéis en ese trámite para explicar lo que es la osteogénesis y lo que conlleva todas esas cosas que no se ven en los informes clínicos. ¿Vale? Tenemos hay pensiones y ayudas y prestaciones económicas por hijo a cargo por muchas cosas y nosotros como entidades ni Fundación ni AUCE tenemos asesoría jurídica pero sí las entidades a las que pertenecemos en FEDER cuando tengáis algún tipo de duda podemos hacérselo llegar o daros el contacto de la asesoría jurídica de FEDER para que os oriente y os asesore. No llevan las denuncias. O sea, si esto lleva a una demanda no lo van a llevar ellos pero también tienen conciertos con colegios o sea, colegios no, despachos de abogados ¿vale? para que luego os hacen un precio especial en caso de que tuvieseis que llegar a este tema. También tenemos un convenio con la ortopedia técnica de Pozuelo con CeorTech ¿vale? Y también a través de Fundación hay ayudas para los temas de productos ortoprotésicos. La parte sanitaria ya hemos dicho cosas la historia clínica es mía sí, es mía pero la custodia al hospital y tiene hay unos protocolos que seguir y eso no nos podemos saltar. Muchas veces me decís es que el traumatólogo no me da la radiografía no, es que no te la da pero no te la va a dar ¿vale? Nosotros os damos a veces trucos por ejemplo como es hacer la foto a la pantalla del ordenador para que las prisas estas que nos entran las solventamos y podamos consultar a otro especialista ¿qué pasa? Pero hay que ir a atención al paciente y gestionarlo y es un trámite que hay que hacerlo y no depende ni de nosotros ni de los médicos que están aquí presentes es el hospital y así hay que hacerlo. Bueno, las análisis genéticos eso la Fundación ya que lo explique los voy a leer porque no hay más tiempo ¿vale? La red de especialistas de hoy el tema de la derivación hospitalaria hay una infografía que ya colgué en Facebook y tal con todos los pasos a seguir si necesitáis cambiar de hospital pues en asesoramiento y en todos los trámites y los procedimientos en los que os veáis inmersos pues nos llamáis y os vamos ayudando a gestionarlo no lo gestionamos nosotros ojo os decimos cómo hay que hacerlo dónde hay que ir y cómo solventar los problemas que os podáis encontrar los servicios de segunda opinión la investigación por favor apuntarse todo el mundo al tema de investigación que es muy importante lo que hablábamos antes el cultivar el hoy para el mañana no solo por nosotros sino por los que vienen detrás ¿vale? la red de fisios de AUCE que ya imagino que todos conocéis a través de Miguel si tenéis un fisioterapeuta le contactáis con él y si no lo tenéis Miguel os busca un fisioterapeuta por la zona si es que queréis hacer seguimiento los servicios de fisioterapia bueno los servicios de fisioterapia y de psicología y publicaciones y vídeos lo que comentaba Tamara que hacemos vídeos hay en Youtube un canal de manejo de mil cosas que podemos ir viendo ¿vale? y ya cerramos y bueno que eso que os acompañamos que de verdad que ahí estamos que están nuestros contactos todo esto lo podéis tener disponible todo lo que os ocurra de verdad llamadnos porque no molestáis lo que hacéis es facilitarnos que hagamos nuestro trabajo así que muchísimas gracias por escucharnos y por seguirlos desde casa y leernos también y bueno que aquí estamos aplausos